Estoy esperando a toda la clase política de la M30 para adentro, a toda, a que se retraten con la financiación autonómica. La financiación no puede ser solo por habitante. Tiene que ser por habitante y por donde viven y donde quieren vivir los habitantes. Porque una cosa es irse porque quieres de un pueblo y otra cosa es no tener más remedio que irte, que es de lo que hablamos. Esta es la realidad. La segunda circunstancia que es evidente y que planteo como alternativa. Objetivemos los servicios públicos en una proporción en la que todos podamos estar de acuerdo que accedemos universalmente a ellos sin agravios, sin discusiones. Eso es objetivar el estado del bienestar. Y tercero, universalicemos el acceso a las telecomunicaciones para que de esta manera realmente se pueda decir que vivamos donde vivamos, todos estamos en línea. En línea estamos los que hemos firmado. En línea estarán con este reto todos los que os adiráis y os lo agradeceremos de todo corazón. Y en línea estamos todos los que creemos en que, independientemente de donde viva la gente, lo importante es que pueda vivir en las mismas condiciones.